en este vídeo les quiero compartir la elaboración de una corona de adviento muy a mi estilo por supuesto siempre pensando en la seguridad yo no voy a colocar velas verdaderas voy a poner estas velas que son con batería porque siempre hay que prevenir accidentes porque las velas pueden estar prendidas y los niños pueden estar transitando y no vaya a ser que pase un accidente la vela se caiga así que para evitar esas cosas yo prefiero usar estas velas aquí tengo una corona que ya viene lista simplemente para elaborarla he comprado cuatro velas blancas yo sé que se ponen una vela rosada de tres moradas pero no conseguir ese color y según vaya vaya avanzando el vídeo les voy a enseñar cómo es que va a quedar la corona y qué materiales voy a estar utilizando voy a comenzar agregando la malla vamos a este la corona vamos a imaginar un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos en los cuartos vamos a colocar primeramente para que la malla tenga una forma bonita no lo vamos a poner así si no vamos a jalar un poco y en esta parte de aquí vamos a hacer un pequeño vamos a torcerlo y queda como una especie de globito vamos a amarrarlo aquí en la parte principal de arriba ya puse aquí uno de estos limpiapipas para sujetar la malla aquí sería el otro cuarto entre este y este punto vamos en la mitad a poner otro otro rovito de malla así vamos a amarrar lo con esto y así seguimos hasta acabar ok ya después uno le va dando la forma que desee como les digo si desean también con las mismas ramas pueden torcer bueno continuamos y regreso ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es este vamos a ver dónde vamos a colocar las velas se coloca una en cada cuarto de la circunferencia ahí y le dan la vueltecita aquí y se apaga y cuando quiere prenderla y ya está listo bueno las velas dependiendo las que ustedes vayan a utilizar se pegan con silicón y también vamos a asegurarlas como tienen esta base como tienen esta base mejor está en la mesa así una, dos, tres, cuatro en el mismo cuarto aquí con la misma rama vamos a asegurarla muy bien para que no se esté moviendo así colocamos las cuatro velitas estoy terminando de colocar la última velita pero veo que no tiene estabilidad esto en la tienda de los 29 centavos venden estos platos grandes entonces yo voy a utilizar uno de ellos para darle mejor estabilidad a la corona y lo que voy a hacer es lo coloco bien en el centro y con una pistola de silicón voy a pegar debajo para que esto no se esté moviendo ya coloque las cuatro velas ahora lo que voy a hacer es darle otro look a la parte verde y ahí se la prueba en una ramita compré este spray adhesivo que es multiuso para pegar en telas, tecnopor los glitters tengo aquí glitter de color blanco y tengo glitter color plateado es muy fácil de hacer esto simplemente vamos a mover esto muy bien ponemos un plástico para proteger la superficie si desean esto lo pueden hacer ustedes antes con toda la corona yo solamente quiero aquí en el alrededor así agregamos el spray vamos a hacerlo por partes y espolvoreamos esto le va a dar otro look a las ramitas verdes agrega cuanto quieras entonces ahora también vamos a agregarle del color plateado y así hacemos con todo el contorno de la corona ¡Gracias! 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 Bueno mientras esto va secando voy a hacer yo unos moñitos para poner aquí en la corona vamos a hacer unos lacitos bien simples de dos vueltas nada más porque la coronita no es tan grande en esta parte de la mitad vamos a hacer un plieguecito agarras un alambre una cinta lo que tengas yo voy a amarrar con esta cinta una vez que amarramos esta pita bien vamos a agarrarla para este lado la cinta larga que quedó aquí vamos a darle la vuelta bonito como tapando esta parte de aquí la metemos para el lado opuesto del pedacito que sobra cubriendo esto no es cierto cogemos las dos puntas y le vamos a dar el corte en B invertida ahora vamos a acomodar bien y los extremos simplemente se acomodan los mollos no van a ser muy grandes porque la corona no es tan grande así nomás y lo vamos a pegar con silicón en la coronita voy a hacer unos cuatro de estos más o menos miren que lindo ahora vamos a colocar los listoncitos agarrándolos con el limpia pipas que queda aquí la punta ya le coloque los lazitos en esta parte de aquí voy a colocarle este adornito en el centro voy a colocarle una vela esta es una vela musical vamos a ver si todavía funciona porque tiene años y ya para finalizar vamos a agregarle estos así los conitos si desean lo pegan con silicón o si no simplemente los colocan ahí las ramas lo atajan a con a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!